¿Qué es el proceso de elección para la Constitución de la Ciudad de México? Estamos hablando del proceso de elección para la Constitución de la Ciudad de México. Como lo hemos platicado al inicio del programa, una de las características de este proceso es que la figura de candidatos independientes ya es una realidad y también como lo platicamos, hoy 11 de los ciudadanos que se postularon lograron conseguir el mínimo de firmas, las cuales ya fueron validadas y a partir de ahí están en un proceso de campaña para poder conseguir el voto de los ciudadanos. En este programa hemos platicado de la importancia de que los candidatos independientes puedan construir una agenda que represente con toda claridad los intereses de los ciudadanos. Y también hemos platicado que esta es una alternativa a las propuestas y planteamientos que han hecho los partidos políticos. Para ello, hoy nos acompaña un candidato ciudadano que ha sido de los 11 que han logrado obtener el respaldo de las firmas necesarias, Cleto López. Cleto, ¿cómo estás? Buenas noches. Tulio, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a conversar sobre estos ajetreos y ahora esta experiencia que estamos corriendo, Tulio. Y Cleto es un ciudadano que ha venido participando de manera importante en organizaciones de la sociedad civil, en organismos empresariales y con el cual hoy vamos a conversar de cuál consideramos son los puntos fundamentales que deben llevarse en el seno de este proceso de la Constitución de la Ciudad de México y también que nos platique de su experiencia propia para poder conseguir el respaldo ciudadano y cuál desde su punto de vista, que ya lo vivió en carne propia, son las áreas de mejora que existen para las candidaturas independientes. Cleto, para iniciar, me gustaría preguntarte, ¿qué significa para ti ser un buen ciudadano? Pues esa pregunta que haces es una pregunta medular. Ser un buen ciudadano significa y debe significar para todos nosotros buscar que en la Ciudad de México, que es nuestra casa común, esté limpia, esté como la tenemos, como tenemos nuestra casa propia, buscar que en nuestra casa común las reglas de convivencia se estén dando, buscar que en nuestra casa común la armonía, el equilibrio de los derechos se estén dando. Y el tener esa función, el buscar que todos estemos generando estos comportamientos que ayuden justamente a tener una ciudad, la ciudad que todos queremos tener armoniosa de desarrollo, pues es una responsabilidad propia y es una responsabilidad de todos, Tulio. ¿Nos puedes compartir qué fue lo que te motivó a participar como candidato independiente? Pues mira, en un primer momento una locura, porque de no tener una experiencia política partidista, de no haber estado nunca en un partido político, pero de ver la necesidad que existe de participar, de ver los problemas que tenemos en la ciudad, que faltan acciones de gobierno, que faltan acciones. Hemos tenido en los últimos años, pues por ejemplo, la postulación de alguien que no tenía un partido político y que a través de un partido político llegó y que generó justamente en la Ciudad de México, pues las esperanzas de un cambio. Justamente lo que me estás preguntando ahorita, ¿qué nos lleva a la candidatura independiente? ¿Qué nos lleva a correr por esta experiencia? El ver que se están haciendo cosas, pero que no han sido suficientes. El ver que nos está faltando, pues, un mayor esfuerzo para corregir problemas que tenemos en la Ciudad de México de corrupción, para corregir problemas que tenemos en la Ciudad de México de falta de transparencia. ¿Cómo vemos que la Ciudad de México, el empleo que en otros tiempos veíamos y por lo que venían buscando a la Ciudad de México como fuentes de empleo, hoy no se está dando? Y que en la Ciudad de México, al contrario, estamos viendo fuertes problemas en este entorno que debemos de cuidar con la naturaleza y cada vez la contaminación, pues, prácticamente empieza a afectar nuestra salud, el medio ambiente, la falta del cuidado al medio ambiente, pues, todos estos problemas tienen como origen problemas de corrupción, problemas en donde las autoridades, el gobierno, quien ha tenido responsabilidades, pues, no han hecho bien su trabajo y que, al final de cuentas, estamos recibiendo una casa común un poco sucia, un poco desordenada o un tanto desordenada. ¿Qué me lleva a participar? Me lleva a participar la necesidad de buscar colaborar justamente de no quedarme callado, de no quedarme con los brazos cruzados o de asumir que es responsabilidad de otro corregir los males que estamos observando, Tulio. Déjame, antes de que entremos a platicar con más detenimiento de cuáles son las propuestas ciudadanas que tú estás enarbolando en lo que llamas esta la casa de todos, como la Ciudad de México, que nos compartas tu experiencia de candidato independiente. Aquí en este programa hemos platicado con varios candidatos independientes para varios puestos de elección popular y siempre uno de los elementos fundamentales, como es una figura nueva, pues, hay todavía un gran aprendizaje que hay que tener con respecto al cumplimiento de la legislación electoral, con respecto al cumplimiento de los techos que se establecen en la legislación electoral para el financiamiento tanto de la pre-campaña como de la campaña y sobre todo la parte fundamental que es la llave para accesar a las candidaturas que es conseguir las firmas. ¿Por qué no nos platicas tu experiencia, Cleto? Claro que sí. Mira, algo nos ha ayudado, algo sí ayuda a la candidatura independiente cuando has logrado, cuando has podido correr por experiencias de representación, en este caso la mía, representación gremial, como lo has comentado, fui presidente de un organismo, la Cámara de Comercio en Pequeño de la Ciudad de México, y esta representación me llevó a trabajar durante tres años sin cobrar sueldo por el sector que estamos representando y llevar las demandas que tenía el sector a términos de política pública. Este ejercicio, pues, no te puedo decir que es la experiencia de un político, pero sí nos lleva justamente a ver que podemos hacer las cosas, que podemos funcionar, que podemos trabajar en beneficio de sectores muy particular. Cuando corro por la candidatura independiente, evidentemente que la primera experiencia con la que nos topamos es en todas estas llaves y todas estas trabas que la legislación o que los propios funcionarios de los partidos políticos pusieron para que las candidaturas no pudieran pasar. En ese sentido, déjame decirte que enfrentamos, logramos superar las primeras trabas que fue registrar una asociación, abrir una cuenta en especial fiscalizable que debía de estar dispuesta para la fiscalización, después salir a juntar las firmas, el ejercicio de juntar las firmas fue muy interesante, salir a la calle, convocar a ciudadanos a que participaran con nosotros en el tema de la recolección de firmas, darnos cuenta que nosotros solitos no íbamos a alcanzar a juntar las firmas porque teníamos un mes para juntar casi 74 mil firmas, juntarnos con otros candidatos, hacer una cooperacha de firmas, salir a la calle haciendo cooperacha de firmas, entonces un ciudadano podía firmar por uno y cuatro más, entonces a quien me ofrecía, a quien me obsequiaba su firma, pues se la pedía para otros más que compartíamos los mismos principios, y en todo ese ejercicio durante un mes, una gran cercanía con la ciudadanía. Cuando me preguntan cómo me siento, cómo veo, yo estoy muy contento porque tenemos la posibilidad, hemos tenido la posibilidad de tener un gran contacto, de acercarnos con la gente y escuchar a la gente, no solamente sus problemas, porque fíjate, esto es muy interesante, no es solamente la gente la que te expone los problemas de sus comunidades, la propia gente te da las soluciones, la gente que vive en las comunidades y que ve el problema, es como el ama de casa, que ve el problema que está teniendo por la falta del recurso económico, pero ella misma está ofreciendo qué oportunidad, cuál es la alternativa, si hicieran los funcionarios tal o cual cosa, porque el ama de casa ve el problema, pero está buscando la alternativa, y así son los ciudadanos, ven el problema, ven los problemas de inseguridad, ven los problemas de falta de servicio, ven los problemas de falta de transporte, empiezan a ver los problemas, pero también te dicen si los gobernantes lograran hacer, si pudieran ver esto, cómo poderlo resolver. Ese contacto ciudadano nos da justamente la posibilidad de traducir la propuesta, que no lo hacen de voz, en ver cómo nosotros lo tenemos que aterrizar en política pública. ¿Cuántas firmas reuniste, Cleto? Reunimos, déjame decirte que fue una experiencia muy intensa, reunimos 74 mil, reunimos, el INE nos pedía 74 mil firmas, nosotros entregamos al INE 150 mil firmas, fue muy intenso, muy interesante, de esas 150 mil firmas, la estructura del INE revisa, empieza a depurar para ver, ellos le llaman el proceso de validación de firma, en ese proceso de validación de firmas, ya las firmas validadas fueron 88 mil firmas, con los que logramos justamente la cantidad de firmas que el INE solicitaba para soportar la candidatura independiente. Un diputado de la asamblea legislativa local, ¿cuántos votos requiere para ser elegido? Porque ese es un tema que hemos platicado aquí en este programa, que claramente está sobre regulado, si le queremos llamar así, o se exige un número mucho mayor de lo que actualmente recibe un representante tanto en la Cámara de Diputados Federal, como en el Senado, como incluso en los órganos legislativos locales. Esa fue la inequidad, Tulio. Lo estás poniendo sobre la mesa lo que fue el proceso inequitativo, porque para ser diputado local requerirás entre 2.500 y 3.000 votos en tu distrito. A nosotros nos pidieron el 1% de la votación de la Ciudad de México, que era las 74 mil firmas en representación. Nosotros calculamos que si vamos al proceso independiente, imagínate, requeriremos no menos de 16.000 votos para poder tener esa representación en el Congreso Constituyente, cuando para un diputado en un distrito con 2.000, 2.500 votos sería suficiente para tener la representación. Le pusieron la tabla muy alta, pusieron la cuota muy alta con ganas de que pocos pasaran. Es cuando yo te preguntaba de cuáles son las mejoras que hay en materia de oportunidad para que los ciudadanos realmente tengan representantes ciudadanos. Y me parece que una de ellas es que sigamos discutiendo con los partidos políticos que siguen teniendo el monopolio de la aprobación de las leyes, en este caso de la legislación electoral, pues para que se reduzca el umbral de votos necesarios para que candidatos independientes como tú puedan participar en el proceso electoral. Leto, antes de seguir con ese tema, me gustaría preguntarte con tus colegas candidatos independientes, ¿cuál era la relación y cómo están construyendo la posibilidad de una agenda ciudadana, si le queríamos llamar así, de coalición? Tenemos que construirla. Yo ubico que en estos momentos todavía la candidatura independiente se está posesionando en la ciudadanía. Todavía los candidatos independientes, no lo puedo decir de una manera un poco coloquial, como que no encuentran su identidad. Hay candidatos que parecería que están haciendo ya una pre-campaña o están haciendo su campaña para otro proceso electoral, cuando tendríamos que entender de manera muy clara para qué estamos siendo elegidos, cuál va a ser la función que vamos a tener y en dónde termina el mandato. Yo particularmente creo que sí tendremos que estructurar una agenda en común de las candidaturas independientes, tendremos que ofrecerle a la ciudadanía que justamente la candidatura independiente es un nuevo instrumento, un instrumento que puede ser mucho más representativo del ciudadano y que las candidaturas independientes pueden ser ya esta convalidación para que el ciudadano pueda tomar decisiones de gobierno sin tener que pasar por los filtros o por los tapones que han significado los partidos políticos. Ya vamos tarde, ya faltan menos de 30 días para la elección del constituyente de la Ciudad de México. Sin embargo, es una muy buena oportunidad al recorrer los parques, las calles. Veo un gran ánimo cuando le digo a la gente que soy candidato independiente, que no voy a defender la agenda de un partido político, que no estoy defendiendo los presupuestos de un partido político. Y entonces la gente se voltea y dice por un candidato ciudadano sí votaría. Aquí el tema que tenemos que recorrer ahora es consolidar las candidaturas independientes, ver que son procesos que pueden servir para el cambio y para cambio con rumbo. Tulio, esto es muy importante. Que la gente, que el ciudadano piense, que vea que una candidatura independiente puede generar un cambio con rumbo y no una candidatura independiente puede ser un proceso de fracaso por el cual es mejor elegir, como dicen, malo por conocido que bueno por conocer. Ese es el gran reto que tenemos los candidatos independientes. Déjame ponerte una frase ciudadana. Los ciudadanos lo que dicen es ya estamos cansados de slogans, ya estamos cansados de que tengamos buenas intenciones, lo que queremos es que haya un programa coherente en donde las ideas de los ciudadanos se conviertan realmente en programas públicos que vayan aterrizando a través de un esquema de planeación participativa con las comunidades, con las colonias. La Ciudad de México ha vivido desafortunadamente durante muchos años un esquema clientelar, corporativo, en donde los diferentes grupos, y aquí hay que decir las cosas como son, por ejemplo los grupos de taxistas, los grupos del transporte público, los grupos de los comerciantes ambulantes, pues son parte de esta infraestructura con la que cuenta la Ciudad de México que le permite a algunos partidos políticos recolectar votos. La pregunta fundamental que te quiero hacer es ¿cómo desde la Asamblea Constituyente podemos atacar con los mecanismos legales necesarios estos grupos clientelares que han sobrevivido y han persistido durante muchos años en la ciudad? Mira, Tulio, tú estás poniendo sobre la mesa problemas que son nodales, que son problemas en donde el poder o los grupos en el poder han controlado recursos, financiamiento y programas a favor de unos cuantos. ¿Cómo poder romper estos grupos? ¿Cómo poder romper estos clientelismos? ¿Cómo lograr hacer que los derechos de todos sean para todos? La fórmula es más ciudadanía. Primero, yo creo que tenemos que proponer que vamos a ir desgranando la estructura a medida de cómo logremos proponer y consolidar consejos ciudadanos. Consejos ciudadanos, que no es exactamente lo mismo que uniones vecinales. Aunque ya existen, yo recuerdo que hay consejos ciudadanos en donde finalmente no conocemos a los que participan y los que participan, que muchas veces lo hacen con muy buena intención y con una gran voluntad, pues se sienten solos porque cuando voltean no están acompañados por otros ciudadanos. Pero mira, si generamos los consejos ciudadanos con profesionistas, profesionistas independientes, con abogados, con comunicadores, con quienes tienen la sensibilidad y la percepción de lo que sucede en la sociedad y esos consejos ciudadanos se encargan justamente de analizar, de revisar, de supervisar, de calificar los programas de gobierno. Si los consejos ciudadanos, si integramos los consejos ciudadanos para denominar quién va a ser el titular del tribunal en la Ciudad de México, quién va a ser el titular de las auditorías en la Ciudad de México, si le quitamos al jefe de gobierno este poder absoluto que tiene para nombrar en los cargos que tienen que ver con la transparencia o con la impartición de justicia y son consejos ciudadanos los que participan para el nombramiento de autoridades en la Ciudad de México, vamos a empezar a generar procesos de limpieza de corrupción. Otro tema en donde creo que tienen que participar los consejos ciudadanos en el tema de la rendición de cuentas. Estoy hablando justamente de lograr ciudadanizar. El primer ejercicio electoral que empezamos a hacer cuando tuvimos autoridades, hemos tenido autoridades electorales ciudadanas, eso le da confianza justamente a la ciudadanía y genera participación. Yo creo que la fórmula, sin que sea una fórmula mágica, es empezar a hacer que los ciudadanos participen en las propias estructuras, primero en el nombramiento de quienes pueden, de los que tienen, pues el poder en la Ciudad de México, en las tres, en la esfera judicial y en lo que es el Tribunal de Justicia. Coincido contigo, Cleto, de que hoy estamos ante la oportunidad de que la nueva Constitución nos permita tener una visión estratégica de cómo todos los ciudadanos queremos a nuestra ciudad. La pregunta que quiero hacerte es, tú como candidato independiente, ¿cuál es la visión de largo plazo que consideras debe estar plasmada en la Constitución? Mira, esta visión, podemos hacer una Constitución para una ciudad del siglo pasado o podemos hacer la Constitución para la ciudad desde el 2050, desde el 2080. Podemos hacer la Constitución que ayude a ver esta ciudad moderna y que empuje a través de las leyes de la base jurídica la ciudad que nuestros jóvenes y que nuestros niños van a vivir o podemos estar pensando en unas leyes que vean hacia el pasado de nuestra ciudad. Yo creo que es muy importante que visualicemos cuál es la ciudad que queremos construir. ¿Y cómo te la imaginas tú la ciudad del 2050? Pues yo me imaginaría una ciudad moderna, una ciudad que integre gobierno digital, una ciudad que integre justamente mejores servicios, transporte público para todos en el que tengamos posibilidad de acceder. Me imagino una ciudad con mejores servicios, me imagino un gobierno con mayores ejercicios de transparencia, me imagino un gobierno con ejercicios de gobernanza, de inclusión, no de exclusión. Me imagino una ciudad en que empiece a desarrollar, en que empiece a tener polos de desarrollo que hoy en día están abandonados en regiones de nuestra ciudad como Azcapotzalco, como Iztacalco, como Iztapalapa. No una ciudad centralizada, no una ciudad centralista en donde los beneficios se están dando para unos cuantos. Yo creo que justamente la ciudad que queremos construir tenemos que poner la base jurídica para construir esa ciudad del futuro, una ciudad que asuma los retos de la tecnología pero que también siga propiciando y siga generando bienestar para las familias de los trabajadores. Hablas tú de un nuevo modelo de desarrollo integral para la ciudad. ¿Cómo estás visualizando que la Ciudad de México son las entidades federativas que más aportan a nivel nacional al Producto Interno Bruto? ¿Cómo pueda mantener ese liderazgo en el desarrollo económico y que eso se traduzca en políticas de inclusión social? Mira, el tema del desarrollo económico para mí es tema nodal. Si seguimos manteniendo si seguimos siendo consumidores de un mercado que nos está llegando de otros países si seguimos consumiendo lo que se produce en otros países si seguimos perdiendo esta capacidad de producir y de vender si no recobramos la vocación comercial y productiva que tiene la Ciudad de México pues las posibilidades que tenemos de generar empleo de generar desarrollo son muy pocas. Yo creo, yo veo en este tema del desarrollo económico todo un apartado y toda una oportunidad. No solamente se trata de que la Ciudad de México recupere la vocación financiera como algunos de los funcionarios ha planteado. Yo creo que la Ciudad de México tiene que recuperar la vocación comercial que siempre ha tenido. Ha sido la Ciudad de México un punto para el desarrollo comercial entre el Golfo y entre Acapulco. Ciudad de México siempre ha sido había sido muy importante parte del Virreinato parte de la historia de la Ciudad de México se había dado justamente con el desarrollo comercial. Si logramos consolidar pero a través de una manera ordenada los puntos de desarrollo comercial los puntos de desarrollo industrial zonas de vivienda que tengamos la posibilidad de tener educación vivienda de trabajo en zonas regionales en la propia Ciudad de México el nivel de vida va a subir. Eso requiere un desarrollo urbano integral requiere de que tengamos una manera distinta de pensar y desarrollar el sistema de movilidad de la Ciudad de México ¿Cuál sería tu planteamiento con respecto a todos los temas? Programas transversales si en cada gobierno si los proyectos de cada gobierno terminan cada seis años si no hay programas transversales si no hay una visión de metrópoli nos estamos tropezando estamos inventando a esta ciudad cada seis años estamos inventando a esta ciudad y estamos inventando los problemas metropolitanos si pasamos de un municipio a otro cuando los problemas en realidad son metropolitanos creo que la parte que se debe de asumir ya con mucha energía es tener la visión metropolitana que la Ciudad de México es el eje pero que en la Ciudad de México hay una metrópoli en donde viven más de 20 millones de habitantes entonces los problemas de empleo no solamente son de la Ciudad de México son también de los municipios conurbados que viven en un municipio y trabajan en otro municipio entonces tenemos que ver problemas de empleo desarrollo económico seguridad y transporte como problemas metropolitanos si tenemos esa visión metropolitana no vamos vamos a lograr tener una visión mucho más amplia de cómo lograr el desarrollo de la cuenca y no solamente de un municipio o de un gobierno o de una administración tú claramente en la constitución tendrá que hablarse de este modelo de gobierno metropolitano tú hablabas de la posibilidad de incrementar la capacidad de gobernar los problemas que eso se refiere a la gobernabilidad o la gobernanza como queramos llamarle la pregunta que quería hacerte es la constitución también plantea una forma distinta de la organización política de la Ciudad de México hoy tenemos un gobierno de la Ciudad de México y tenemos demarcaciones territoriales gobernadas por jefes de gobierno elegidos por los ciudadanos ¿cuál es el planteamiento que estás haciendo tú para esta reorganización política de la Ciudad de México que pueda persistir y darle coherencia a esta política transversal de gobernar los problemas? un primer planteamiento y duro y a la cabeza como dicen en el replanteamiento de la relación del gobernador de la Ciudad de México con los gobernantes tenemos que poner en la mesa un punto revocación de mandato el tema de revocación de mandato no existe hoy en día tenemos que plantearlo como un tema para que cuando nosotros cuando los ciudadanos prueben justamente que hubo actos de corrupción podamos quitar del cargo al gobernante el tema de la revocación de mandato va a generar sin lugar a dudas toda una depuración de los actos de corrupción que suceden en diversos ámbitos del gobierno a partir justamente del planteamiento de la revocación de mandato tenemos que plantear una manera diferente en que se relacione el gobernante de la Ciudad de México con los gobernados te voy a decir porque a pesar de que vivimos en el espíritu el sistema federalista en la Ciudad de México vivimos el centralismo las tantas responsabilidades y tantos atributos que el jefe de gobierno conserva y que puede hacer uso de ello el jefe de gobierno puede intervenir justamente para saber o para designar quién es el presidente de la junta de gobierno de la asamblea legislativa y la asamblea legislativa como cabeza del órgano legislativo en la Ciudad de México esto no puede ser posible el jefe de gobierno interviene y puede influir en quien se designa en el tribunal como titular del Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México el Tribunal de Justicia en la Ciudad de México pues es fundamental para el tema de la impartición de justicia si no le cortamos el dedo al jefe de gobierno en tantas designaciones si no reconfiguramos y sumamos a la ciudadanía en justamente quienes van a ser los responsables de órganos de gobierno nodales no vamos a poder cambiar mucho que es muy similar Cleto a la figura que hoy se tiene en el caso del gobierno nacional o gobierno de la república en donde el presidente de la república muchas veces manda una terna al senado para poder designar a los miembros lo que se llaman órganos constitucionales autónomos como es el caso del INE como es el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos como es el caso del Instituto Nacional de Gestión de la Información es decir esa figura que hoy tú estás hablando también se reproduce a nivel nacional solo que en este caso en vez de mandarla al sonado constituyamos órganos de consulta que sean ciudadanos a manera de que las decisiones de quienes van a ser los titulares en puntos nodales que tienen que ver con justicia con transparencia no pasen por las negociaciones políticas y si pasen por los intereses de la ciudadanía a través de órganos y verdaderamente tú lo sabes en México tenemos no solamente profesionistas tenemos profesionales y tenemos personas que pueden aportar mucho en ese sentido entonces creamos un consejo ciudadano hagamos consejos ciudadanos para que en vez de que todas estas designaciones pasen por negociaciones políticas pasen por consejos ciudadanos que pueden justamente refrescar más en el ámbito de quienes las designaciones de quienes van a ser titulares de trabajar por nuestros derechos en 10 palabras ¿cómo definirías a la Ciudad de México? en 10 palabras te definiría a la Ciudad de México como una ciudad en donde vamos a encontrar la esperanza en una ciudad donde hay trabajo donde hay gente honesta y donde tenemos que empezar a trabajar para quitar la corrupción que nos ha afectado Cleto muchas gracias por acompañarnos el día de hoy que tengas mucho éxito en el trabajo ciudadano esperemos que alcances participar en la Asamblea Constituyente y que se haga realidad que los consejos ciudadanos pues sean un órgano más en los que podemos participar y sobre todo en el que las propuestas y las soluciones y las alternativas como tú lo has mencionado plantean los ciudadanos pues tengan eco y tengan cabida y sean parte del aterrizaje que tenga la Constitución pues muchas gracias por esta invitación y bueno a votar y que voten por el candidato como dicen en la calle que más le late el candidato que más les gusta el candidato que les puede ofrecer justamente la atención de sus problemas que voten por ese candidato eso es lo que esperaríamos para la próxima elección muchas gracias Cleto gracias amigos pues nos quedamos con la idea de que nuevamente tenemos un proceso legislativo en el cual los ciudadanos tenemos que participar y lo que tenemos que tener muy claro que no es cualquier proceso legislativo hoy se va a discutir el futuro de la Ciudad de México y cuando todos los ciudadanos que habitamos en esta ciudad hablamos de los problemas que vivimos cotidianamente estamos ante la oportunidad de exigirle a nuestros diputados a nuestros representantes y en este caso a los que van a participar en la asamblea constituyente que tengamos una forma de pensar y de resolver de manera distinta los problemas que pensemos en una ciudad en donde realmente haya una gestión medioambiental que satisfaga a todos que pensemos en un sistema de movilidad que sea altamente eficiente pero sobre todo que pensemos en las oportunidades que pueden crearse en la Ciudad de México para los niños y para los jóvenes y que pensemos con una visión de futuro y responsabilidad nos vemos en el siguiente programa muchas gracias y recuerden ante todo seamos buenos ciudadanos hasta la próxima Chau!